Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BITS, mi nombre es Héctor. Continuando con el tema de la memoria micro SD y las cámaras y la selección de forma correcta, vamos a hacer una pequeña práctica que consiste en ingresar al firmware de la cámara, reproducir un video ya existente, o también lo puedo descargar y ver el tipo de error que me da. Ahora, cuando yo no coloco la memoria adecuada con respecto al A1 y al B, recordemos que tienes B10, B30, B60, habíamos conversado que estos tipos de memoria son para videos, pero dependiendo de la resolución viene el tipo B10, 1 megapíxel, B30 puede ser 4 megapíxeles, o B60 que sean superiores hasta 4K. Entonces, tengo una cámara de marca DAWA que voy a ingresar al firmware de la cámara para poder visualizar el video y descargarme. Le comparto de mi número de mi WhatsApp, si quieres que te instale esta cámara o otros modelos, o algún tipo de requerimientos, me puedes contactar. Estando en el firmware de la cámara IP, me voy a ir a reproducción, a reproducción, y yo tengo es, me dice que el tipo de archivo que va a bajar es DAB. Esto es un archivo propio, de mejor calidad que yo me puedo es descargar o puedo visualizar, va a descargar, está leyendo una tarjeta SD, y tengo el calendario. Yo me fijo que en la parte inferior, tengo para hacer un listado, un listado de archivos. Si yo lo presiono, me va a decir, ya seleccioné la fecha, ya seleccioné la fecha, en este caso le puse 3, y tengo algunos archivos. Me da la opción de poder retornar, o yo puedo descargar el archivo. Si yo vengo y le hago doble clic, doble clic, me va a reproducir en esta pantalla. Si yo lo hago doble clic, me va a reproducir en la pantalla. Pero, en esta es una cámara de 4 megapíxeles, doble, para escuchar y para poder hablar, me va a darme errores en transmisión del video, porque tiene una memoria microSD V10. La ideal era haber puesto una V30, para que me aguante hasta 4 megapíxeles, sin problema. Yo voy a descargarme el archivo, un dato más, yo me descargo el archivo, o yo si le hago doble clic, doble clic, me dice, es un mensaje. Que me indica, la actual experiencia de reproducción del video, está bastante mal. Por favor, descarguelo y vuelva a reproducir. Él detecta que el A1, o el flujo de velocidad entre la cámara y la memoria, no es el adecuado. No puede reproducir, o comienza a reproducir un poquito, y se paga. ¿Qué es lo que sucede? Que la memoria no es la adecuada. Yo me voy a descargar, me voy a descargar, me dice que se bloqueó una descarga segura, eso es lo que hace Windows, le pongo conservar, y al final sí me deja descargar. Pero yo veo que es un archivo DAB. Si yo lo quiero reproducir con Windows Media Player, con otro tipo de programa, no me va a reproducir. Yo debo de tener instalado en mi computadora, para poder reproducir este tipo de archivo. VLC es uno que me va a poder reproducir archivo .dav, o el propio de DAWA. Aquí yo veo que está reproduciendo, y me muestra un error enseguida. Si se dan cuenta, tiene un error. No reproduce de forma correcta, el detección de movimiento, y me bota un error. O sea, la imagen se ve mal, porque la memoria que le estoy colocando, en este caso en la cámara, no es la adecuada, en base a la resolución. Si hubiera tenido una cámara de un megapixel, hubiera sido lo correcto. Pero esta es de 4 megapíxeles, y me muestra un tipo de error. Espero que te haya gustado este pequeño tutorial. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Si tienes algún tipo de requerimiento, me puedes solicitar. Saludos.